¡Vamos! 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 ¡Acción! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 Faltas, mira la falta. ¡La marca! ¡Punto! ¡Ahí va, Andrés! ¡No, no! ¡Le han pegado! ¿Eh? ¡Sí! ¡Vuelve a matar! ¡Ven, Andrés! ¡Diez! ¡Ven, Andrés! ¡USKOH! ¡Ven, Andrés! ¡ uży de nuevo, ¡ sizos! ¡olida, eh! ¡ bezco! ¡Ayúdenlo! ¡ajustos! ¡Ale! 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 ¡Ale Gracias por ver el video.